Hola a todo el mundo, me llamo Ramón Burgaleta, soy un profesor del Instituto Parque del Iboa de Alcorcón, un instituto bilingüe que lleva 25 años funcionando y que se ha caracterizado por tres cosas. La primera de ellas es por el bilingüismo. El bilingüismo se integró ya hace 15 años con el Ministerio de Educación en un proyecto con el British Council. Luego ese proyecto lo ha reincorporado ahora en la Comunidad de Madrid, en la red de institutos bilingües y eso se refleja en nuestra experiencia como instituto bilingüe desde hace 15 años y en los materiales que hemos generado. ¿Qué vamos a mostrar aquí? Pues algunos de esos materiales que nosotros consideramos que son buenas prácticas de Web 2.0 para que vea cómo podría ser el uso normal dentro de un aula. Bien, lo primero, si tenemos en cuenta que es un centro, digamos, bilingüe con una vocación europea, la segunda de las grandes características sería que es un centro que tiene desde ya hace 10, 15 años bastantes programas comenius en los cuales se puede observar nuestra vocación de instituto de nuevas tecnologías y estos materiales que vamos a mostrar se podrían integrar dentro de esas nuevas tecnologías. Bueno, como mis alumnos saben y lo que quería contarle a los demás es que uno de los objetivos que nosotros tuvimos en el Instituto Parque de Lisboa desde que empezamos a utilizar nuevas tecnologías, lo que entonces eran nuevas tecnologías de la información y la comunicación, fue no solo utilizarlas sino integrarlas en nuestras clases. Y integrarla pasaba porque todos los alumnos aprendiesen a utilizar, a crear, a procesar materiales con ese tipo de herramientas. El hecho de que la Web 2.0 se creara en un momento determinado nos facilitó muchísimo la vida porque las aplicaciones Web 2.0 son tan sencillas que los propios alumnos con muy pocas nociones, con muy poca ayuda del profesor son capaces de utilizar esas herramientas para elaborar la información, los contenidos que nosotros desde las clases les estamos proporcionando y les estamos intentando enseñar. Por tanto, básicamente la presentación va a consistir en una presentación de los alumnos que van a mostrarles las herramientas que ellos han utilizado y los contenidos que ellos han creado a través de esas herramientas Web 2.0. Han creado líneas del tiempo, han creado posters virtuales, han creado movie makers que han cargado en YouTube, han cargado vídeos, han creado bookies que hablan. Hay una enorme cantidad de herramientas que yo creo que a través de ellas los alumnos han conseguido aumentar su aprendizaje, producir su aprendizaje, y al estar cargadas en Internet van a ayudar a que otros alumnos también consigan desarrollar su propio aprendizaje. Hola, soy Henry, el navegador. Fue un príncipe portugués. Fue nacido en Porto en 1394 y morí en Vila do Bispo en 1460. Hola, soy Henry, el navegador. Soy un príncipe portugués. Hola, señor. Es un placer. Mi nombre es Julio Ness. Soy también portugués, pero soy un explorador y un explorador. Eso es genial, porque necesito alguien que haga un expediente a África, pero nadie quiere que sea, porque soy un hombre que no piensa que sea, y todos están llenos conmigo. de llegar a la India, por la sea. Así que pensamos de tener un camino a la India para tener los espacios. Voy a un sítio, así que tenemos más espacio aquí. Voy a un radio. Quiero decirlo. Para la solución de la línea que hemos tomado de Bárcoluma a jóvenes, podemos usar otro tool, llamado Google Maps. Google Maps es un 2.0 tool que nos permite no para ver más grandes names, y otros hombres, pero a los que creen sus propios. En el mundo de la tierra, la gente viaja en la tierra de la monstera. Con esta 2.02 podemos ver la ruta que Basko Takama va a seguir a la India.